Bienvenidos a esta clase en la que vamos a entender un poquito más el tema de los cupones. Los cupones nos va a abrir bastantes posibilidades de crear, de hacer más atractiva nuestra oferta. Y podemos, por ejemplo, empezar una campaña en Facebook con un número de cupón o un código que pertenezca a un cupón. Y así vamos a poder identificar que quienes nos compren provenientes de una campaña en Facebook sean fácilmente identificables como, por ejemplo, los que provengan de una campaña en Google y vamos a poder diferenciar el mejor rendimiento porque vamos a poder crear códigos para distintos cupones. Para el que viene de Facebook y para el que viene de Google. Y esto, además de ser atractivo para los clientes al encontrar, gracias a ese cupón, un precio quizás más rebajado, va a poder ayudarnos a nosotros a saber cuál es la plataforma de anuncios más eficiente para nosotros. Así que para ello vamos a realizar una pequeña simulación de compra. Estamos desde una vista de usuario, así es que vamos a añadir al carrito a este producto que nos ha interesado. Aquí inmediatamente aparece la opción de ver carrito. Nosotros no tenemos un nombre de usuario, así que vamos a hacer el camino que normalmente un usuario que llegue por primera vez a nuestra tienda vaya a realizar. Así que, bueno, ya ha seleccionado un producto y digamos que va a seleccionar este producto más. Entonces, hemos añadido dos. Si te das cuenta, aquí solo aparece leer más en lugar de añadir al carrito. ¿Por qué? Porque estos dos productos recordarás que lo hemos configurado para mostrarlo como un producto agotado. Así que cuando está agotado, pues no se nos va a habilitar el botón de añadir carrito, sino el de leer más. Simplemente leer la descripción del producto. Ahora vamos a ver nuestro carrito. Y vamos a encontrar los dos productos que hemos seleccionado. Le hemos indicado la cantidad, pero también podría el usuario arrepentirse y decir, mejor llevo dos. Y aquí va a poder actualizar el carrito y se va a sumar el precio de las dos cantidades del producto. Y aquí abajo, como puedes observar, existe la opción de aplicar cupón. Aquí el usuario va a poder ingresar el código del cupón y aplicarlo y automáticamente se va a hacer un descuento. Una vez que ya esté conforme, hemos establecido que el envío en nuestra tienda online va a ser 10 dólares. Así que no lo vamos a mover de momento. Y vamos, el usuario va a poder finalizar la compra. Y nos vamos a detener precisamente en esta parte, en aplicar cupón. Así que vamos a crear un cupón. Para ello vamos a dirigirnos a cupones. A esta opción de cupones. Y vamos a crear nuestro primer cupón. Aquí vamos a añadir el código. Puede ser... Rebaja... 20. Podemos colocar una descripción para poder nosotros identificar de qué se trata. Podemos hacer descuento del 10% adicional. Y aquí... Y en esta parte podemos colocar un porcentaje. Aquí en tal caso vamos a variar. Vamos a colocar 10. Porque ese es el 10% adicional. Aquí vamos a poder configurar una restricción de uso. Por ejemplo, un gasto mínimo. Para que pueda aprovechar el cupón tendría que por lo menos consumir 15 dólares. Por ejemplo. Y el gasto máximo. Este cupón no va a ser válido. Si realizas compras mayores a 500 dólares. Por ejemplo. Y aquí vamos a colocar los productos al cual se va a aplicar este cupón. Vamos a colocar... Ropón para bebé. Crema. Que es precisamente el que estamos intentando comprar. Y también... Ropón para bebé blanco. Podemos excluir productos. Podemos incluir la categoría... Todos los productos de una sola categoría para que el cupón sea válido para esa categoría del producto. Asimismo, excluir categorías. Listo. Vamos a los límites de uso. Como por ejemplo, cuántas veces puede ser utilizado este cupón. Nosotros vamos a indicar que solamente una vez lo puede hacer. Y que además lo puede hacer en dos productos. Listo. Eso es todo. Podríamos también limitar el uso por usuario. Pero no queremos eso. Queremos que el usuario compre más. Sin embargo, esa opción podría también ser útil en otros casos. Vamos a publicar y vamos a crear nuestro primer cupón. Perfecto. Vamos a la parte de cupones. Y ya tenemos nuestro primer cupón de rebaja 20. Donde ya se está mostrando aquí la lista de cupones. Obviamente podemos crear muchísimos más cupones aquí en añadir cupón. Y de la misma forma, añadir y personalizar estos cupones. Ahora, al momento de realizar la compra, el cliente va a poder colocar rebaja 20. Y listo. Aquí se está aplicando, por ejemplo, el descuento del 10%. Que en total hacen 3.4 dólares. 3.4. 3 dólares con 40 centavos.